Soy tu sombra, baby Soy tu sombra, baby No puedes estar sin mí Aunque estés con otro, tus sueños conmigo Anda bien, dime que sí Soy tu sombra, soy seré Hasta el día en que me muera Pa' tus labios, mira, nena, sé que aún me desea No me digas que no es cierto Pues en la cama tú decías que me amaba Ahora que te pasa, recuerdo muy triste Son los que me quedan, pues ayer te vi con él Y para entonces de guerra Y la nada que ha quedado en nuestros corazones Es la misma que ahora dice no cometas más errores Soy tu sombra, baby No puedes estar sin mí Aunque estés con otro, tus sueños conmigo Anda bien, dime que sí Soy tu sombra, baby No puedes estar sin mí Aunque estés con otro, tus sueños conmigo Anda bien, dime que sí Una rosa blanca que significa pureza Es el nuevo inicio de una nueva relación Dios es roza roja que significa pasión Morena, yo te entrego parte de mi corazón Parte de mi vida, de mi alma y de mi mente Es un pensamiento que me surgió de repente Pues quiero tenerte para siempre, vida mía Porque tú eres para mí toda mi alegría y morena Soy tu sombra, baby Soy tu sombra, baby No puedes estar sin mí Aunque estés con otro, tus sueños conmigo Anda bien, dime que sí Soy tu sombra, baby No puedes estar sin mí Aunque estés con otro, tus sueños conmigo Anda bien, dime que sí Yo, yo Menji Con el bebé de la pista Maxi Vamos para arriba Pero recuerda De quedarle lento Y nos vayamos a tropezar, moreno